¡BREVES DEL ESPECTÁCULO! Newrka explota en contra de Laura Zapata y le pide a Thalía que se lleve a su abuelita a Miami. Hola, les comento que resulta que Laura Zapata fue acusada por Aileen Mujica de crear un circo mediático con lo de su abuelita. Y es que la abuela de Laura y Thalía ya abandonó la casa de retiro en donde sufrió de maltrato y descuido por parte del personal. Tras lo sucedido, Newrka Marcos expresó su opinión sobre la situación que vive la señora Eva Manje de 103 años y arremetió en contra de Thalía y Laura Zapata por no cuidar en casa a su familiar, pues aseguró que la señora necesita una atención demasiado personalizada. En un encuentro con la prensa, Newrka fue cuestionada sobre la polémica en la que se vio envuelta Laura Zapata tras denunciar que su abuela tenía varias lesiones en la piel por no haber recibido los cuidados necesarios en el asilo en el que se encontraba. La vedette cubana se expresó así, es un alma muy frágil, una personita de cristal, una pluma en el viento, nunca debió haber estado en un asilo, siempre debieron estar con ella, muy mal, muy incorrecto. Si preguntan mi opinión, ellas son bien ce-u-leras por tenerla encerrada ahí. Teniendo tanto billete, P-I-N-C-S viejas, les dijo Newrka a Thalía y a Laura Zapata. Más adelante, Newrka se mostró sorprendida ante la supuesta cantidad que pagaba Thalía al asilo en el que estaba su abuelita. Sin embargo, la vedette aseguró que la mejor opción era cuidarla en casa. Estas son sus palabras, ¿Por qué no se la llevó mejor a su casa? Co-e-ñe-o, pero ya toda carcomida, dijo al ver las fotos de las heridas. Eso está muy mal, perdón, no estoy criticando a nadie, pero eso está muy mal. No tenía que llegar a ese nivel de llagas en su pobre cuerpo la señora para que se la llevaran. P-U-T-A, madre, ya mero se consume, expresó. La mujer escándalo dijo no poder creer que la abuela de Laura Zapata tuviera que pasar por ese maltrato. Aclaró que es fan de Thalía, pero que las decisiones tomadas no fueron correctas. Así lo dijo, tuvo que llegar a este nivel la señora para que se la llevaran para el mundo de la abundancia, de la riqueza y comodidad. No M-A-M-E-N, perdón, yo soy fan de Thalía, pero ahí sí la K-G-A-S-T-E comentó. La vedette recomendó a la intérprete de No Me Acuerdo cuidar a su abuelita en su casa y no dejarla con Laura Zapata, contra quien lanzó este controversial mensaje. Mami, llévatela para tu casa, porque Laura te va a seguir sacando billete. Mejor llévate a la abuelita para tu casa, para que la cuides. A lo mejor la abuelita no puede viajar porque está muy débil a Miami, que es donde vive Thalía. Es que esa ancianita necesita una atención demasiado personalizada. Y más que una enfermera al lado, ella necesita amor, abrazos, susurros. Laura no tiene eso para darle a su abuelita, pero Thalía sí, dijo Niurka. Y bien, ¿qué piensas de las recomendaciones que Niurka le hace a Thalía? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. Gracias.